La puente en su momento, de esta magnitud, no se había visto tantas columnas al mismo tiempo y con el humo llegando a la ciudad de Paraná. Un humo que afecta, a ver, la quema afecta a la flor y fauna del lugar, el daño ambiental, afecta la respiración, el casco céntrico, el humo aquí en la ciudad de Paraná, pero también, ¿qué pasa con la circulación en las rutas? Que es algo muy importante porque no se ve adecuadamente. Está en comunicación telefónica con nosotros el director del túnel subfluvial, lado Entre Ríos, Eduardo Pesegura, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Está allí? ¿Lo escuchamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. La verdad es un gusto para mí atenderlos. Bueno, gracias Eduardo. Cuéntenos cómo está la situación, el tema ruta ahí con el túnel. Bueno, recién acabo de venir de la zona esa de incendio. Ya se movilizó defensa civil, policía e incluso nuestro camión de bomberos está atento ahí abajo por si llegara a producirse algún foco cercano al túnel. En principio está lejos, cambió el viento, por eso empezó a venir el humo. Yo anoche estuve casualmente que hicimos el lavado interior del túnel y ya anoche se veía por lo menos un kilómetro, dos kilómetros a lo largo, paralelo a la ruta de fuego. Directamente fuego se veía. Y ahora vemos que está acercándose porque empezó a pasar por un bosque el humo que tenemos entre la línea de fuego y después la parte del túnel, ¿no? Que por supuesto está a 600, 800 metros del túnel, pero ya se ve que está avanzando el humo para acá, ¿no? Se han producido dos columnas importantes de humo. Así que, pero nosotros lo tenemos monitoreado. Aparte no se olviden que justo de ese lado está la torre de vigilancia que hemos inaugurado a principio de la gestión, de vigilancia de incendios, que ya dio el alerta anoche de la situación. Con sus cámaras enfocando, tiene un alcance impresionante, que el incendio se ve prácticamente como si uno estuviera al lado, ¿no? Eduardo, ¿la visibilidad en la ruta es óptima? ¿Qué es lo que ha podido agregar? Sí, sí. Sí. No, no, por ahora la visibilidad es óptima. Yo acabo de venir, no hay ningún problema. La columna se va elevando y está pasando medio por arriba, pero sí, ya se ve un poco de humo sobre la ruta, ¿no? Pero es muy, muy, muy tenue, no es problemático, realmente no es problemático. Eduardo, ¿dialogó con autoridades santafesinas al respecto? No, 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 en principio no, nosotros dimos el alerta, los bomberos, la policía que tenemos, son los que se ponen en contacto generalmente. Así que... Y en cuanto al protocolo, usted decía, respecto de estrictamente la seguridad del túnel, pusieron esa alerta, trabajaron al respecto, como decía recién, pero mantienen esa guardia. Sí, 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 mantenemos la guardia, estamos atentos y ya hay dos camionetas, tres camionetas de defensa civil, una de la policía y el equipo nuestro de bomberos y una camioneta de emergencia que nosotros tenemos siempre apostada para estos tipos de problemas, ¿no? ¿Incendios de esta magnitud había tenido conocimiento usted? Sí, sí, anteriormente, no recuerdo exactamente, cuando entramos a la gestión ya tuvimos un incendio, pero que fue más bravo que este, pero se fue controlado, no hay problema. Aparte, no se olvide que tenemos zona de abnegadizos, tenemos lagunas, o sea que para que llegue el fuego, salvo que sea por aire, que caigan ramas prendidas, es la única forma de que pueda llegar el fuego acá. Nosotros tenemos todo cortado, el césped, todo alrededor del túnel, así que no hay espartillo, no hay nada que pudiera llegar a prenderse fuego, ¿no? Césped seco, claro, estamos compartiendo imágenes que mandan los televidentes, porque aquí, bueno, durante la mañana allá en Paraná se empezó a sentir el humo, ya en el casco céntrico, al margen de lo que pasa a la vera del río, frente a las islas, y también las imágenes de la ceniza en muchas partes de la ciudad de Paraná, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente es algo que viene sucediendo y que nosotros de entrada no lo podemos controlar, porque eso calcula que empezó ayer y, bueno, hoy sigue y como empezó ayer, suponemos que ha sido algo medio intencional, ¿no? Porque empezar entre medio del agua un fuego es medio difícil, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos atentos y controlando la situación y estamos en contacto con, como le decía, con defensa civil y policía, ¿no? Sí, había rumores de que eran campos incluso que estaban alambrados y demás, donde estaba, bueno, siempre se habla de la quema en función de las pasturas para la temporada que viene, con el tema animales y demás. Acá en Menterrío está prohibido, no sé cómo es la legislación en Santa Fe. Sí, supongo que también tiene que ser así. Bueno, pero... Pero realmente sí es... Es un drama eso, que no se pueda controlar, ¿no? Y hay que ver qué pasa con el tema del viento, porque lluvias no hay pronosticado, Eduardo, y ver qué pasa con esto, si se controla o no, porque ayer parecía controlado, hoy ya tiene otro cariz. Sí, sí, pero yo estoy viendo que el viento está llevando casualmente para la isla, no para acá. O sea, acá empezó a cambiar un poquito, yo estuve hace 15 minutos allá y el viento soplaba viniendo para Paraná. Pero ahora estoy viendo y el viento está soplando... Sí, exactamente. Así que... Bueno, aguardaremos las circunstancias. Gracias por atendernos, Eduardo. No, no faltaba más, un gusto. Hasta luego, igualmente. Eduardo López Segura, director del túnel subfluvial Lado Entre Ríos, respecto de lo que nos daba con información, cómo se actúa en el protocolo en cuanto al cuidado del túnel subfluvial por la cercanía o no de los incendios en esta zona de Santa Fe, ¿no? Y en cuanto a la visibilidad en la zona de ruta, ruta 1, ruta 5...